Música 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 Estamos viendo los movimientos de Noemi, mejor conocida como Robotina del Parque Libertad, orgullosa de allá de Usulután, verdad la bailarina, Noemi, estamos observando ahí los movimientos Música Estamos viendo los pasos robóticos únicos y especiales de Noemi Música Vamos, vamos gente linda, comenzando, dejando su like, deje su like Música Música Saludos a todos los que están conectados a nuestro canal, viendo este bonito video en estos momentos, gracias por apoyarnos, por dejar su like, comentar y compartir esta transmisión Música 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 No, güecho, peligroso Dije yo ¿Cuántos pasos son en total Noemí? 11 pasos Mencione los nombres ahí para que el público Los vaya poniendo en práctica Para los cumbiones de diciembre Ahí no me he olvidado Algunos, algunos, los que se recuerden La puntilla es uno Ahí está va, esa es la puntilla La cintura La cintura es ese, mire Póngalo en práctica ahí con su amor La muñeca eléctrica, miren Ahí está Van tres Ese es el robot, miren Ahí está El trompo, dice, miren Ese es el trompo Cinco La perrita La perrita El oso feliz Seis El oso feliz Siete El de la salpora Ocho Ahí está Y el machacado El abanico Ahí está el abanico Nueve Ahí está Diez pasos, miren Así que ensáyenlos ahí con su amor Para que lo bailen diciembre, va En fiebre En fiebre La raneta La urna Ahí está, ahí está Robotina Ahí está, ahí está Así que póngalos en práctica Hoy para diciembre Y los pueda bailar con su amor Ahí miren Los cumbiones Los cumbiones navideños Baile así como Robotina Ahí está Robotina Sacando al público presente Para que también se aprenda Los pasos de baile Que ella ofrece Son once Son once en total Así que ahí están los nombres Si usted quiere Aprenderse nombre por nombre Póngale pausa al video Y ensáyenlos Y ensáyenlos Y bailelos Hoy para diciembre Ahí miren con su pareja Sorprenda al público Sorprendanlo Con estos movimientos De Robotina Sorprenda al público Ay 10 Mi ... Ay 10 Car oído Y jungle Te hará Sacrón Arte Y Song Y mano Yyy Que alguien Que alguien Te hubo Qué alguien Te hubo Qué alguien Te hubo Qué alguien 之é De músico Si qué Es Bueno Deنا Son En desperately D Saludos gente linda Llegamos acá con este video Esperando que le encante Los movimientos que Robotina ofrece El público presente Que siempre le saca por acá una sonrisa Con sus movimientos robóticos Saludos y bendiciones Nos vemos en un próximo video Gracias por dejar su like